Hola, hermanos de la diócesis de Owensboro, aquí en Kentucky, soy el diácono Cristóbal Gutiérrez. Me da mucho gusto conectar con ustedes un momentito nada más para informarles que estaremos grabando unos videos cortos en este año que está dedicado a San José. Como ustedes han de saber, el Santo Padre del Papa Francisco ha convocado un año de San José a través de la carta Patriscor de Corazón de Padre. Iremos viendo diferentes aspectos de San José que les iré compartiendo, pero simplemente saludarlos al inicio de esta Semana Santa y que creo que es importante y una oportunidad para nosotros agarrarnos de la mano de San José, Padre adoptivo de Jesús y en el Evangelio de Mateo vemos toda la genealogía de donde viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y es con San José de ese linaje de David que termina esa genealogía. Entonces iremos viendo algunas partes, algunas reflexiones, estaríamos haciendo bien cortitas sobre quién es este San José, este personaje tan importante en la vida de todos nosotros los católicos y que podemos enriquecernos con su presencia y su intercesión. Entonces, bueno, los invito a que sigamos conectándonos a través de estas series de videos cortos que les iremos compartiendo. Muchas gracias y que Dios los bendiga en esta Semana Santa.